¿Les gusta el ballet? ¿No? ¿Cómo creen? ¿A que no se imaginaban? Que yo cuando era miniatura lo bailé. ¡Real! Se los prometo. No me juzguen, ¿ok? Era un domingue en la tardecita súper relax y pues ya me había aburrido de ver el fashion show. Ya lo había visto tres veces. Era de OKNEXT y no había nada más. Así que dando click por ahí y por allá en DestroyerTube me encontré con un ballet que real estaba ¡guau! La bella durmiente. Y es que me identifiqué cañón. O sea, soy súper bella y todos los días duermo mínimo una vez. Entonces, obvio era de mí, ¿no? Estaba cañón. Obvio luego, luego quise aprender y mis papás de volada me metieron a clases. ¿Pero qué creen? Nunca me fue muy bien. Y es que está cañón quitárselo tardo cada vez que tienes que hacer pis. ¡Real! Cada ida al baño se me iba media clase y pues sí. Por eso ya no practiqué más ballet. El talento ahí estaba. Pero las ganas de hacer pis siempre me ganaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!